¡Suscríbete al canal! Y muchas más skins también, hay otras skins que hay una tercer skin de un personaje que les voy a estar diciendo al final del video, vamos a estar hablando de eso y también les voy a decir como es que yo conseguí las dos skins, la de Knuckles y la de Big rápido porque las logré conseguirte como en una hora más o menos, entonces les voy a estar diciendo cual es la técnica que utilicé para poder completar este evento y si les gusta el video no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Está más contenido como este en el canal y bueno vamos a ver, primero vamos a ir aquí arribita gente que aquí está el evento, como pueden ver ya lo completé y ya tengo los chavos verdes y siendo honesto no me gusta mucho que digamos los chavos verdes pero bueno son gratis así que no importa. Aquí tenemos al Knuckles campero, campista y al Big, ¿qué se le puede decir? Big pescador, Big pescador me parece que es Big pescador y bueno aquí está el campamentito bien bonito con estas pirañas robots que no recuerdo cómo se llaman gente. Si ustedes saben cómo se llaman, díganme en la sección de comentarios, yo los estaré leyendo para saber cómo se llaman estas cosas y bueno aquí tenemos el jueguito muy bonito, la casita que me parece que es de Knuckles. A ver, me dejas por favor ver, ok, no podemos entrar gente, no cabemos, pero bueno este es el camp, es la casa de Knuckles claramente, aunque debería estar de color roja, yo creo que debería estar de color roja gente. No sé por qué no la habrán puesto de color roja y claramente esta es la casita de Big the Cat que tampoco... Ah, miren, a esta sí la podemos, pues sí podemos entrar eh, oh, ojito, a esta sí podemos entrar gente. A ver, me voy a poner la skin de Big the Cat, la nueva estando adentro, pero más adelante, ok, primero les voy a decir cómo completé las misiones. Bueno, ahora... Uy, creí que me había quedado atorado gente, creí que me había quedado atorado. Ah, vamos a ir al evento, como pueden ver aquí tengo las misiones diarias que no las he completado todavía, me faltan tres días y vamos a escoger, ahí está el evento, ok, aquí está el evento, ya lo hemos completado, vamos a escoger el personaje de Knuckles. Miren, como pueden ver hay varias skins acá abajo, vamos a hablar de estas, bueno, ya las conocen la mayoría, pero hay una aquí gente de Metal Sonic, una skin secreta que vamos a estar hablando de ella, ok, va al final del vídeo. Bueno, ahora vamos a escoger el Knuckles campista, que creo que es este, aquí lo tenemos, qué bonito se ve el Knuckles campista gente. Ahora, ¿cómo hice para poder completar todo el evento? Completito, 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 en menos de una hora gente, bueno, si no tienen el avión de Tails, yo les recomiendo que vayan a Emerald Hill gente, en Emerald Hill, porque ahí hay un montonal, un montonal de gemas, no son gemas, ¿cuáles gemas? De uvas, de uvas gente, estas uvas son las uvas del evento y hay muchísimas en este mapa gente, miren todas esas uvas, ok, todas esas uvas, hay un montón de uvas por todo el mapa, aquí tenemos en el riel también algunas uvas, si tienen el magneto infinito, pues mucho mejor, o si tienen el magneto normal, pues aprovechen y úsenlo. Aquí tenemos un montón de uvas gente, montonal, montonal de uvas, este es el mejor escenario para poder completar este evento, al menos si no tienes el avión de Tails. Si no tienes el avión de Tails, te recomiendo este escenario, porque puedes conseguir un montón de uvas en el suelo, corriendo, y también obviamente en las partes de arriba puedes obtener uvas, hay un montón, si se te acaban las de aquí abajo, las de abajo, pues puedes ir por aquí, así, y aterrizas en alguna de las plataformas que están aquí arriba, y tienes un montón de uvas que puedes agarrar todavía, que puedes tomar, y también en la parte de allá, uy, 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 ok, por aquí, subimos por aquí, aquí toman toda la velocidad que puedan, boom, no demasiada en mi caso, porque yo tengo un nivel bastante alto de, pues de nivel, estoy bastante alto en cuestión de nivel, y pueden ver que aquí hay un montón de uvas gente, allá arriba donde estaba y abajo, aquí también, y solamente lo único que tienen que hacer, pues, es esperar a que las uvas reaparezcan, ok, aquí van a poder conseguir, van a poder completar el evento muy, pero muy rápido gente, pero si tienen el avión de Tails, vamos a volver a Green, ah, y bueno gente, también aprovechen, porque pueden encantar a los chavos, y ya hay, ya puedes darle la habilidad o el encantamiento de evento gente, que te mejora los eventos, que te mejora la cantidad de puntos que puedes obtener en un evento, por ejemplo, miren, aquí yo tengo tres chavos con encantamientos de evento, y eso me ayudó muchísimo a completar el evento que está ahorita, así que se los recomiendo gente, vale la pena, si así, si afecta bastante, yo hice la prueba, traté de obtener, eh, obtener, eh, uvas sin los chavos de evento, y sí que te da muchísimo, muchísimo menos gente, así que aprovechen, ahora vamos a ir a Green Hill y les voy a dar otros conseguillos con el avión de Tails, si es que ya lo tienen, y si no lo tienen, pueden ir, eh, al evento de Tails, es permanente, está en el taller de Tails, allá, justo allá arriba, justamente, eh, aquí, eh, en el spawn, ahí está el evento de Tails, ahí pueden obtener el avión, ok, y también puede comprar el avión dorado, que es mucho más rápido, pero bueno, vamos a ponernos a posicionarnos en algún lugar donde haya mucho espacio, como este por ejemplo, y pues nos ponemos el avión, ahí está, y cuidadito con esas, gente, y presionamos el ship, para poder destruir todo lo que haya nuestro paso gente, les recomiendo volar un poco bajo, pero con mucho cuidado de no estrellarse, porque se te desaparece el avión, y no queremos eso, si tienes el imán, te recomiendo volar un poco bajo, para que puedas, eh, magnetizar, todas las subas que están aquí, abajito, gente, y mientras vas presionando el ship, para destruir los globos que están arriba, y vas a completar el evento, rapidito, gente, no se van a tardar mucho, como mucho, una hora, si hacen este procedimiento, estos pasos, una hora y media, tal vez, pero van a tener todos y cada uno de los personajes del evento, gente, y obviamente, bueno, a mí me beneficia, yo lo hago un poco más fácil, porque tengo el magneto infinito, y puedo recolectar las subas, eh, con el avión, simplemente acertándome al suelo, pero bueno, es la técnica, gente, es la técnica suprema, ya saben que el avión siempre ayuda muchísimo, porque les va a ahorrar el tiempo de tener que hacer homing attack a todos estos globos, gente, los van a destruir en segundos con el avioncito, y bueno, esos son los consejos que les tengo para que puedan completar el evento, ahora, vamos a ir a mostrar a Big The Cat, pero primero quiero ir al campamento donde estaban, para ver qué pasa si me pongo a Big The Cat en la casa grande, gente, en la casa morada, a ver, aquí, en la tiendita morada, esta, sí, vamos a ponernos a Big The Cat, vamos a ponernos a Big The Cat, a ver, Big, Big Pescador, ojito, oh, estamos adentro y muy apenas cabemos, gente, muy apenas cabemos, porque no puedo, no puedo alejar la cámara, gente, ojo, no puedo alejar la cámara mucho, esto es confuso, ah, ok, pero ya no puedo salir, estoy atorado en la tienda, ok, ahí está Big The Cat, ahí está, miren, ahí está Big The Cat, pero estoy atorado en la puerta, oh, oh, no, no me atoré, miren, oh, Big The Cat está gigante, gente, ok, aquí ya lo tienen, ya lo pueden ver, ahora vamos a hablar de la skin, gente, que les dije que les iba a mostrar, al final, eh, no la puedo mostrar, porque, pues, no se puede desbloquear, nadie la puede desbloquear, estuve investigando, pregunté por el Discord, y me dijeron, o sea, el Discord, el servidor del, el, del juego, donde están los desarrolladores, y dijeron que esta skin de Metal Sonic, solamente la podían usar los desarrolladores por ahora, porque la estaban probando para un futuro evento, posiblemente, eh, sea el, eh, la próxima skin que van a poner en las, en los retos diarios, posiblemente esa sea, eh, vamos a volver aquí, y dicen que va a ser un Metal Sonic cromado, no sé a qué se refiera con cromado, así, algo como, metálico, como más brillante, más metálico, multicolor, no estoy muy seguro, de a qué se refiera con cromado, pero dicen que es el Metal Sonic cromado, gente, así que, pues, tal vez se vea un poco más metálico, más reflectivo, más como, eh, como, casi como un espejo, no lo sé, pero va a ser una skin especial, y ya lo estaremos viendo en el canal, y bueno, gente, ahora sí, eh, vamos a terminar el vídeo con esto, espero que les haya gustado, estar así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse, no olviden activar la campanita, y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos, compartiéndonos, y dejando su like, que están apareciendo en pantalla ahora mismo, y nos vemos, hasta la próxima, chao.